Hola que tal yo soy Luzma y hoy tenemos enrolladitos de jamón rellenos de pastita de queso y lechuga que quedan deliciosos, aquí está la lista de ingredientes, les muestro los quesos, este es el queso mascarpone que debemos escurrir para usarlo y queso crema, vamos a picar también un poco de lechuga así, le hacemos tiritas y la picamos bien finito, debe estar mini pedacitos, en el tazón ponemos los quesos condimentamos, ponemos un poco de chipotle, la lechuga bien picadita y entonces con un tenedor vamos a mezclar todo el chile chipotle está en trozo, entonces lo que se alcance a desbaratar mientras mezclamos está bien para que no nos quede una pasta roja, que quede nada más así entremezclado los trocitos de chipotle y lo prueban de sal, a ver que tal les sabe, acuérdense que el jamón es saladito y vamos a utilizar jamón, pues bien lo llevamos al refrigerador y mientras vamos con nuestras tortillas, estas tortillas deben estar frías pero recién hechas, entonces en cuanto ya se enfríen les ponemos una rebanada de jamón y les vamos a untar de nuestra pasta de quesos condimentados con lechuga, una capita delgadita uniforme porque de todas maneras siempre como que es mucha, le vamos a poner al inicio más lechuga picadita para que al morder esté el crunch de la lechuga y el saborcito fresco que van a ver que bien queda, pero si quieren ponerles otro tipo de centro pues adelante, lo que ustedes quieren, puede ser algo más vistoso como zanahoria rallada o aceituna, lo que les guste enrollamos bien apretadito y como ven se va empujando la pasta de queso, no hay problema, la retiramos con una cucharita y enrollamos hasta el final, luego con un cuchillo húmedo vamos a empezar a hacer las rebanaditas que van a ser nuestros pequeños rollitos y así se sirven en frío, no va caliente nada de esto por eso necesitamos las tortillas frescas, así es como se ve, si lo hacen con tortilla de la más grande queda el rollo más grueso, este es con tortilla normal, pues las acomodamos coquetamente en la charola espolvoreamos alrededor, lechuguita picada nada más para que se vea lindo y luego vamos a adobar rebanadas de aceituna en esta forma y con esto le vamos a poner una coronita a cada rollito, como ven, si lo quieren adorar con chilito o otra cosa, pues adelante puede ser lo que más les guste o lo que tengan a la mano, no hay ningún problema con eso y listo esto se sirve como les digo frío, no hace falta calentar, acomodamos monamente nuestra charola y van a ver que vuelan estos rollitos, sobre todo a los niños les encantan y acuérdense que vamos a tener más recetas, espero que nos sigan acompañando si les gustó la receta de hoy, por favor regálenos un me gusta, compartan este video con todos los que conozcan y déjenos sus comentarios, un abrazo, bye